Las mujeres militantes del PRD manifestamos nuestro firme y decidido apoyo al gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán, Ingeniero Silvano Aureoles Conejo. Expresamos nuestro reconocimiento por su entereza al denunciar públicamente ante la población mexicana a través de diversos medios nacionales e internacionales la situación que se está viviendo en la entidad a través de la coacción en el proceso electoral en todos aquellos lugares donde tuvimos elecciones. No es exclusivo del Estado de Michoacán. Compañero Silvano Aureoles, queremos expresarte que cuentas con las mujeres del PRD para acompañarte en la cruzada que has emprendido por la defensa de la legalidad, la paz y la justicia en Michoacán, reiterándote que nos sumaremos a las iniciativas de apoyo que se requieran. Es impostergable la restauración del Estado de Derecho, del que las mujeres particularmente hemos sido excluidas por las políticas regresivas del gobierno federal, siendo esto una amenaza principal para la débil democracia de nuestro país. Democracia ya, patria para todas y todos. El partido de la revolución democrática es el partido de las mujeres. Sus causas son nuestras causas.